Los del 5 de septiembre completaron la barrida ante la novena de Antonio Sánchez, equipo este último que no pudo sumar ni un éxito en el certamen, aunque en honor a la verdad vendieron cara la derrota el día del adiós cuando se dieron con cerrada bizarra de 8 carreras por 6. Ernesto Soca se apuntó su cuarta sonrisa desde el Boc, mientras Alexis González cargaba con el revés. Los vencedores conectaron 10 indiscutibles y cometieron una pifia, a la vez que los derrotados apenas bateaban 4 hits y sumaban un par de errores. Este sábado dará inicio la gran final en territorio de Santa Isabel de las Lajas, donde Ciudad Caracas sirve de local ante 5 de septiembre. El actual monarca provincial el 14 de julio de Rodas quedó en el camino, algo verdaderamente noticioso, pues se trata del conjunto más estable de las últimas décadas en la llamada pelota dulce. Este fin de semana pudiera conocerse el nuevo racing fueguero de la Liga Azucarera, pues el primer equipo que llegue a tres triunfos habrá conseguido la corona. Deportivas, Carlos Ernesto Chaviano, Notisur. Adiós. 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 Adiós.